Ya si me permite nada más de manera muy rápida, el día de hoy también sesionó la Comisión de Desarrollo Urbano le preguntaron sobre el tema de Banterra, los avances que ha habido Oscar Pondo dice que prácticamente ya acreditó la totalidad del polígono el parque industrial en Santana del Conde, incluidos los accesos a este polígono y ya solo esperan a que el Banterra, la empresa encargada del desarrollo entregue la traza o solicite la traza para que Desarrollo Urbano en automático la pueda autorizar y con ello pues también pueda Banterra comenzar a remover tierra y comenzar la construcción Y despejar los acuerdos con Michelin Así es, parece que ahora sí empieza a ser un poquito más claro este tema y definitivamente ahorita ya el balón está en cancha de Banterra Vamos a escuchar lo que dijo el Director de Desarrollo Urbano, Oscar Pons Yo sigo insistiendo, el valor está en el campo de Banterra O sea, los términos y los tiempos lo están manejando ellos Ustedes nomás dénse cuenta de la aprobación del Ayuntamiento ahora han pasado prácticamente tres semanas Entonces no ha estado en nuestro campo, aquí está el trabajo Nosotros tenemos prácticamente listo el uso de suelo y teníamos prácticamente lista la traza Ellos la han modificado en base a las necesidades que les han ido surgiendo y a la tierra que han podido ir acreditando O sea, eso no tenemos ningún problema con los tiempos Oscar Pons deja claro que no era su problema No, definitivamente Porque hace tres semanas el Ayuntamiento ya le había dado facilidades y Banterra pues se ha tomado su tiempo Digo, no, parece que no había tanta presión O siguen concretando sus acuerdos con los vendedores de terrenos Digo, pues no, está en proceso De todas maneras Digo, pero ya no se mostró el plano El plano que ahí se veía en la imagen y es el 99% ya tiene o carta a poder o acreditar ante el registro público Bueno, tenemos una nota, Francia que te vayas de que Uber ya va a llegar a León Gracias por ver el video